Buen mediodía, seguimos en vivo con otro móvil del SQ Play, vamos a hablar con Matías Jury, quien es el vocero del Centro Industrial de Pasteleros y Panaderos de la provincia, porque a partir del día de ayer hubo un aumento del 20% en los panificados, con un precio de referencia de 900 a 1.100 pesos. Bueno, gracias por recibirnos, ¿qué nos podés contar de esta medida que tuvieron que tomar? Buen día, así es, el día lunes hubo una reunión con todos los socios industriales panaderos y analizando los incrementos que hubo principalmente la última semana, si bien toda la semana hay incremento de precios, pero la última semana, pos-elecciones, la verdad que fue muy fuerte los incrementos, todos por arriba de dos dígitos, y bueno, lamentablemente tuvimos que anunciar este incremento, realmente ya los panaderos no están pudiendo soportar estos incrementos y tiene que sí o sí pasarlo al mostrador, a consecuencia que sabemos que lamentablemente eso significa que se nos caen las ventas. ¿Cuáles son los insumos que más aumentaron dentro de esta lista que estabas enumerando? Y muy fuerte fue el tema de la harina, grasa, margarina, levadura, la verdad que esta vez fue un aumento generalizado, no fue puntual en algún producto o algún insumo, sino generalizado, y los que no han subido la semana pasada, esta semana ya están con suba, entonces fue un aumento generalizado, todos por arriba del 10, 12, 15, hasta el 25% en este momento. ¿Cuánto salió de una bolsa de harina para poder producir para un panadero? Hoy la bolsa de harina está, dependiendo la calidad o el molino, entre los 8.500, 8.700, hasta los 10.000 pesos. ¿Y en cuanto a los otros insumos que son para empaquetar el pan, para entregarlo, eso también tuvo un fuerte aumento? Así es, todo lo que son los derivados del plástico, y bueno, realmente, bueno, al haber también, ahora suba de la nafta, seguramente todo lo que flete va a comenzar a impactar esta semana. La verdad que bastante complicado el panorama para lo que viene para el mes siguiente, y bueno, y entrando nosotros más allá que diciembre, normalmente un mes que tenemos venta, pero ya estamos entrando en nuestra temporada baja debido al calor, este clima nos perjudica muchísimo en las ventas, entonces, aumentar los precios, y entrando en nuestra temporada baja, la verdad que se va a hacer muy complicado sortear este tiempo. ¿Y cuál es el precio de referencia de Catamarca con respecto a otras provincias? ¿Cómo estamos situados en lo que es el precio del pan francés y pan con grasa, que son los más vendidos? Y nosotros hemos quedado más abajo, ¿sí? Como para tener una referencia, Tucumán está en 1.100 pesos aproximadamente el precio de referencia, Salta lo tiene en 1.200, Jujuy 1.300, ya para la zona de Buenos Aires estamos hablando entre 1.300, 1.400 pesos, pero bueno, realmente el esfuerzo que está haciendo el industrial panadero para no pasar todo el incremento de costos a precio es muy grande, y eso hace cada vez más difícil sostener la actividad. En estas reuniones que mantienen, ¿se habla sobre el futuro, después de que asuma Javier Milei, el tema también de los costos de las tarifas, si va a haber modificación en eso? ¿Qué prevén de aquí en adelante o están simplemente a la espera? Realmente hoy hacer previsiones es muy difícil, porque bueno, la verdad que los comentarios son muchos, pero estamos esperando, esperando ver qué es lo que sucede, tener cosas más ciertas, tratemos de no llevarnos tanto de hipótesis, realmente si no parecen panoramas muy sombríos, creo que es momento de ser cauto, de estar muy atento y también usar mucho la creatividad para poder sortear estos desafíos. Estamos en tu panadería, en Panadería Matius, aquí en Mota Botello y Ayacucho, ¿qué nos podés contar, por ejemplo, de los precios que tenés vos en cuanto a panificados, a cosas dulces, vemos facturas? ¿A principio de año cuánto salió una factura, cuánto sale hoy, cuánto salió el kilo de pan y cuánto sale hoy, si tenés memoria como para contarnos? Y más o menos como para, a ver, el kilo de pan, si no me equivoco, hubo tantos incrementos, la verdad, en el año que debe haber estado alrededor de los 350, 380 pesos, hoy estamos hablando ya de mil pesos, acá en esta panificadora, las facturas que realmente debe haber, y si debe estar en 100 pesos, a ver, habrá comenzado el año, estamos en 240. Sí, la media docena estaba a 600 pesos, la docena por ahí se conseguía por mil, ¿no? Sí, sí, la verdad que se hace difícil porque pasó tanto, la verdad, lamentablemente este año hemos tenido cerca de 8 incrementos de precios, y realmente cuando uno vuelve a revisar desde enero parece que ha pasado, pero, un siglo. ¿Y ustedes han bajado la producción? ¿Tienen menos venta o se mantienen a pesar de los incrementos? No, sí se siente una disminución de las ventas, si bien uno busca de alguna manera, a ver, ampliar la oferta con otro tipo de productos, intentando sostener de alguna manera el ingreso, ¿sí? Buscando hacer variedad de productos, ya no venderemos 100 kilos de pan francés, pero, bueno, buscamos hacer 50 kilos de pan francés, 20 kilos de otro producto, y tratamos de buscar en la variedad, intentamos sostener de alguna manera el ingreso. Bueno, Matías, gracias por estos minutos, y, bueno, veremos de acá a fin de año qué pasa, y si se puede mantener este precio de 900 a 1.100 pesos de referencia para el pan, que es lo más consumido, ¿no?, por los catamarqueños y catamarqueñas. Bueno, así es, vamos a estar, bueno, muy atentos con lo que viene, y ojalá que no sean tanto los incrementos que vienen por delante. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos esta transmisión en vivo, entonces, con la referencia, entre 900 y 1.100 pesos, este aumento del 20% que sufrieron los panificados, a raíz de los aumentos luego de lo que fue la elección última. Gracias a todos por estar de otro lado y hasta cualquier momento.